Estamos de fiesta con el sur, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con el sur, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con el sur, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Coragio del sur, Coragio del sur, Coragio del sur, Coragio del sur. Mezana, mezana, Coragio del sur, papita, mi vida, Coragio del sur.